que milagro vamos a empezar la clase lo que estás pensando mucho ok vamos a ver we have person tenemos person tenemos subject personal pronoun tenemos object personal pronoun y tenemos possessive pronoun ok and so we have possessive adjective also we have first singular, second singular and third person singular que quiere decir que he is she and he it tenemos aquí the plural form first, second and third la primera persona singular tenemos I, me, my and my second singular tenemos you yours and yours na third person singular we have he him and his okay third person singular tenemos she her hers and her according to the subject y hemos que so je personal pronoun o je personal pronoun possessive pronoun and possessive adjective okay yeah yeah okay okay milagro ¿está allí? voy a picar la pantalla aquí okay milagros we have here a diagnostic test ¿verdad? un diagnóstico que esto a mí me sirve también para saber qué tanto sabes ¿verdad? okay o sea que nos ayudamos mutuamente a la hora de trabajar okay yo sé más o menos que tú necesitas más adelante para poder yo ayudarte a reforzar ¿verdad? lo que no sabes y lo que no okay the first one is voy a agrandar aquí la pantalla un poquito dice she is a university teacher he is a university teacher tenemos varias opciones aquí we have a and d and one ¿cuál piensas tú? ¿verdad? a la hora de analizar la oración sería la respuesta correcta acuérdate que estamos en diagnóstica ¿verdad? no tengas temor en equivocarte y nada de eso que para eso estoy yo para aclarar las cosas y enseñarte ¿okay? vamos a ver she is a university teacher tenemos a and d y tenemos one ¿cómo sería? ¿cuál de esas? pienso yo que Ann Ann is an university teacher excellent muy bien muy bien correct she an university teacher why? because we have a vowel here tenemos una vocala aquí ¿verdad? y la regla de juego dice que tiene que ir una consonante antes de la vocal consonante plus vowel muy bien excelente she an university teacher muy bien vamos con la number two I like a small animals I like a small animals me gustan los animales pequeños ¿cómo sería? be every o all be every all I like smart animals I like smart animals we have be every and all you can choose ¿cuál escogería Mili? no tengas miedo a equivocarte la primera ok si usamos el artículo D I like a animal suena como muy rotundo pronúncialo tú con ese artículo para ver cómo te suena I like como sería lo que pasa con las oraciones que hay que ponerle cuidado más el pronoun que acabamos de ver aquí en esta y hay que observar dice I like mira que el noun o animal is lleva una s al final son pocos animales un son animal varios animales la s que te dice que te dice la s al final de animal es un son animal o son varios animales varios varios ¿verdad? entonces el artículo D no se puede usar de salida porque ya va antes del pronún ¿verdad? o del soya pronún va como aquí ¿verdad? no puede ir después del verbo tiene que ir mucho antes del pronoun y del verbo de salida ¿verdad? ¿ves? ahora bien dijiste que acá animal era figurado ¿sí? vamos a ver aquí ya te queda ya pusiste que ya vimos que D no es vamos con every y vamos con all esas dos cual decide que es bueno que repetir la oración agregándole cada una para ver si te suena vamos a ver usa every para ver qué tal I like man sin miedo mami sin miedo usa every o sea usa every con la oración para ver qué tal cómo te sientes si te sientes cómoda a la palabra vamos a practicar para ver I like milagro I like every no repita toda la oración I like I like ajá every every small animal ok ahora con all I like all small animal no lo encuentro usa I like all small animal y cuál te suena más all all ¿verdad? muy bien I like all small animal haciendo específico aquí ¿verdad? diciendo que todos los animales pequeños te gustan ok muy bien excelente all ok vamos con la 3 is this a coat? estos son puras preguntas ¿oya? esto es un abrigo ¿cómo sería? yours your or the yours or you vamos a ver aquí aquí la tenemos aquí as a pura form yours ¿verdad? over there as a singular form tenemos yours second person singular tenemos here ¿verdad? regresamos acá vamos a ver is this coat ¿cuál sería? yours 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 you ¿cuál sería? voy analizándolo así voy repitiendo la oración agregándolo una por una para ver cuál siente que suena que tiene música ok dijimos lo de yours aquí está possessive pronoun entonces esa entra en possessive pronoun ¿sí o no? ese abrigo es tuyo ¿cuál sería entonces? yo yours ¿verdad? es no yours ok is this coat yours perfecto vamos a la siguiente is Diana your friend your friend friends of you or friend of yours vamos a ver sobre Diana Diana es tercera persona singular she ¿verdad? aquí la tenemos acá ¿verdad? ¿dónde estaría ella? ¿dónde estaría ella? aquí en possessive pronoun ¿verdad? sí ah vamos a ver entonces ¿qué tenemos acá? your friend your friends a friend of you a friend of yours también se dice of aunque no aparece aquí a friend of mine aquí está ¿verdad? cuando se desarrolla más el lenguaje el lenguaje está más pulido uno puede usar también a friend of mine ¿verdad? que es mi mejor amigo ¿sí? vamos a ver is Diana your friend your friend a friend of you a friend of yours puede ir diciéndola una por una para ver ¿verdad? así uno va creando el cerebro va recordando después pero si no repite y no dice el cerebro queda como que no le no le diste de comer nada ¿verdad? hay que poner la parte cognitiva trabajando si tú repites la palabra is Diana your friend ya comienzas a analizarla de una vez si te quedas callada y no lo dices no lo repites queda como que stop ¿verdad? tienes que tratar tú mismo si está escrito allí tú lo puedes repetir con calma yo no tengo ningún apuro ¿verdad? estamos trabajando estás aprendiendo ¿sí? is Diana your friend ¿verdad? your friend a friend of you a friend of yours si es solamente ella que está hablando de una sola persona que sería la tercera persona sería she ¿cómo sería entonces? entramos en un posesivo ¿cómo sería? tercera persona ella en tal en posesivo ¿cuál sería? está clarito allí ¿quiénes son esas personas que están allá? aquí tenemos that this this o those ahora bien te voy a aclarar aquí aquí hay plural y singular ¿ok? that es en forma singular this lo mismo ¿verdad? cuando se habla de una sola cosa cuando dice this se habla de varias cosas igual que those ¿ok? solamente cuando se habla de distancia this está más cerca pero son varias cosas y dos cuando está lejos pero son varias cosas ¿ok? estamos hablando de personas mira que la auxiliar dice are cuando decimos are son varias personas ¿sí verdad? si la auxiliar te está diciendo que son varias personas de una vez igual people también people cuando uno de people eso es como general ¿sí? ahora bien dice who are people over there o sea que te está reafirmando que son varias personas ¿sí? independientemente de la auxiliar si uno estuviera en la auxiliar ¿verdad? igual te dice que son varias personas ahora más who are people over there ahora bien si son varias personas que estamos hablando de que están allá en equilugar ¿verdad? está como si estuviera apuntando hay muchas personas allá ¿cuál sería? si decimos que this está cerca de ti en plural y those están lejos de ti pero son mucha gente mira this cerca those lejos pero ambas entran en plural ¿me doy a entender Mili? sí ok acuérdate this cerquita pero eso es mucho ¿verdad? lo tengo aquí en la mano y es bastante cosa those que las cosas están lejos pero son muchas entonces aquí dice who are people over there ¿quiénes son esas personas allá? entonces ¿cuál sería? those these these or that dijimos que those son muchas personas pero que están lejos y la pregunta es ¿cuántas personas están allá? ¿ves? ¿cuál sería? piensa un poquito no estamos apurando who are people over there that es cerquita this that es por lo general cuando las cosas están lejos pero es una sola cosa this cerquita pero es una sola cosa entonces this cerquita muchas cosas y those muchas cosas pero están lejos ¿qué dice aquí? who are people over there ¿quiénes son esas personas que están por allá? entonces sería those those miren eso porque están lejos por eso era importante analizar la oración mira aquí te están dando la auxiliar más la raya ¿verdad? lo justo era que te pusieran acá la raya antes de esta ¿sí? para tú poder pensar mejor estás pensando después de la raya vamos a ver is your phone number is your phone number ese es tu número de teléfono ahora bien mira tenemos which how what and who ¿verdad? puede ser muchas veces en las en los en los test son un poquito complicados ¿verdad? cuando uno ve la raya aquí la gente se asusta ¿sí? vamos a ver is your phone number mira que la raya está aquí después de la pregunta y aquí está al comenzar the beginning que decimos nosotros ¿verdad? vamos a ver which how what and who como te lo están dando después de la raya tienes que agarrarte del auxiliar ¿ok? te vas a agarrar del auxiliar y del pronoun que está aquí ¿verdad? el your regresamos dice it's your phone number cuando hablamos de your aquí vamos a ver hablamos de teléfono teléfono entra en it en cosas ¿verdad? ¿sí o no? mira ponga atención ¿sí? entra en it regresamos if your phone number vamos a ver which how what and who how ahora bien hazme la oración con how para ver how is your phone number phone number ¿te suena o no te suena? ¿te suena? sí ok vamos con what what is your phone number ¿te suena? ¿también te suena? sí ok vamos con which con la primera sí which is your phone number ahora bien si pones which y what ¿cuál te sonaría más? entre esas dos perdón which and what what ajá ¿cuál es tu número de teléfono? ahora bien cuando tú le haces la pregunta a una persona de su número de teléfono eso le va dependiendo de quién es la persona ¿sí o no? sí la persona es conocida o no conocida cuando tú le preguntas a una persona conocida como que es más informal ¿verdad? sí ok entonces usaría what o which porque esto pareciera una persona conocida ¿verdad? ahora ahora si fuera la persona no conocida uno usa which pero vamos a poner aquí que tú la conoces ¿sí? entonces what what is your phone number porque la persona tú la conoces pero tienes que tener cuidado porque si no la conoces usas which ok sí porque si tú le preguntas a una persona desconocida de esa forma en uno teléfono es como que es igual ¿verdad? tienes que ir a an other di o another ¿ves? ahora bien cuando hablamos de other si tú estás pidiendo una bebida en un restaurante o algo así ¿verdad? vamos a suponer que ya te dieron una taza de café ¿sí? una idea ¿no? que tú piques tu taza de café y te gustó la taza de café y vas a pedir otra como es café que vas a pedir de nuevo tú dices other pero si fuera otra clase de bebida que no es café tú pides another drink ¿me explico? sí si es otro trago es decir el mismo trago de la misma bebida ¿ok? cuando es diferente la bebida vamos a suponer que estabas tomando café pero quieres un batido pues una idea ¿no? tú pides another drink entonces tú especificas que trago es así también se puede ¿sí? sí ¿culeihar? vamos a ver allá milagros pues repitiendo ¿culeihar? 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 Ok, bien. Vamos con la 8. La 8, there are, there aren't, or there are not, ¿verdad? For everybody. Vamos a ver, chair enough, enough of chair, enough chair, or chair enough. Vamos a ver aquí. No hay silla para todos, ¿verdad? ¿De cuántas sillas estamos hablando? Si la auxiliar te está diciendo aquí así, que son varias, ¿verdad? Pero no hay. ¿Sí? Sí. Hay sillas, pero no hay para todos. Entonces aquí te dice, enough chair, enough of chair, enough chair, or chair of enough. ¿Cuál de esas cuatro sería? Vamos a ver. ¿Cuál de esas cuatro sería? Ok, Millie, they are not for everybody. Or they aren't, not for everybody. ¿Cuál de esas escogerías? Chair, enough. La primera. Chair, enough. Chair, enough. Or enough chair. Ok. Chair, enough. Very good, everybody. They are not chair enough for everybody. Ok. Ok, number nine. They are young to get married. Too much, too, very too, very too, and much. Aquí se está hablando de varias personas, puede ser una pareja, ¿verdad? Bastante joven. Entonces si tú quieres reforzar lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Tú usas too much, ¿ok? Demasiado joven para matrimonio, ¿sí? Sí. Te puedes agregar tú, pero tú como que amortigua un poquito, entonces la idea no es amortiguar lo que se dice, sino darle más énfasis a lo que uno está diciendo, porque en realidad es así, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno cree? Entonces uno usa el too much, ¿ok? ¿Sí? Sí. They are too much young to get married. Vamos con la siguiente. Must. Like troubling. Vamos a ver, of people, of the people, people and the people. Vamos a ver. Ya dijimos que el artículo, allí entre medio no puede ir. Tiene que ir aquí, pues hago la oración, pero nunca puede ir en el medio de la oración, a menos que sea separado por una coma o algo así, ¿verdad? Pero como no existe allí, solo un punto al final, ¿verdad? Entonces este da no va, de salida, porque eso debería ir aquí al comienzo, ¿sí? Sí. Ok, vamos a ver entonces. Nos queda of people, of the people, esto tampoco va porque viene el artículo aquí en el medio, ¿eh? Entonces está eliminada esta y esta, entonces queda people y of people. ¿Cuál de esas entonces sería? Of people. Most of people, you said most of the people, but we said most people, most of the people, right? Most of the people like traveling, muy bien. So, muy bien. Ok, we have grading. Grading is an act of communication in which human beings intentionally make their presence known to each other to show attention to and to suggest this type of relationship, usually cordial or social, ok? Estadical format or informal between individual group of people coming in contact with each other for grading, sometimes we are using for just prior to a conversation or to a great enough spacing such as sidewalk or trial, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te encuentras con alguien, ¿cómo tú lo saludas? Puede ser cercano o lejano, ¿verdad? ¿Cómo te saludas con la persona? Vamos a ver. Ok, dependiendo. Te estaba diciendo antes, no hace mucho, a otro grupo que el good morning, afternoon y el evening, eso va dependiendo de la hora, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Por lo regular en la mañana, sabemos que, bueno, 5, 6 de la mañana, 8, 9, 10, 11 hasta 11 y media, uno puede decir good morning. Good afternoon, bajando de las 12 del día hasta como las 5, 6 de la tarde. Entonces, cuando es de noche, viene siendo de 6 hasta las 12 de la noche, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tener en cuenta el tiempo para poder decir good morning, good afternoon, good evening, ¿verdad? Porque va con el reloj. Ahora bien, tenemos hello, cuando es formal, cuando uno no conoce a las personas, uno lo saluda así, hello. Cuando es más, uno se siente más close to the person o más confiante con una persona, tú le dices, how it's going, ¿verdad? O how are you, ¿sí? O how are you, ok. Vamos a ver aquí, el good morning, ¿cómo lo dirías, Mili? ¿A qué hora y a qué hora? De 5 a 2, 11, 12 por ahí. Ah, exacto. ¿Y el good afternoon? Buenas tardes. Ajá, good afternoon. ¿Qué? ¿Qué? De 12 a 6. Eso. Estás poniendo atención, muy bien. El good evening, buenas noches. ¿De qué hora, qué hora puede ser? Por lo general. Ajá, desde que se oscurece, ¿verdad? Sí. Desde que se oscurece, ya uno sabe que es de noche y uno se vuelve good night, ¿verdad? Uno no queda mal ahí. Y dijimos que el hello se le dice a todos. ¿A quién se le dice el hello? Vamos a ver. ¿A tus amigos o se le dice más a las personas que tú no conoces? Eh, a mis amigos. El hello lo usan más para formar. Si ves a una persona conocida o no tan conocida, tú lo saludas. Es como un saludo, ¿verdad? Hello. Ya, listo. Formal, ¿verdad? Sí. Cuando tú conoces a la persona, tú vas directo. Dices, oye, ¿cómo estás? ¿Verdad? Una idea. ¿Sí? Sí. Porque son amigos y cosas así. How is it going? Me dice, ¿verdad? O how are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? How are you all? ¿Cómo están todos? ¿Verdad? Fija, how are you? O how are you all? Muy importante esto. Dominarla en tiempo real. Vamos a ver. Aquí están otros saludos. Goodbye. ¿Verdad? El adiós. Good night. Buenas noches. See you later. Hasta luego. Todos estos saludos van dependiendo de qué, o sea, qué tan formal o informal tú conozcas a la persona. ¿Sí? De eso dependen los saludos. Goodbye. Hasta luego. Good night. Buenas noches. See you later. Te veo después. Te veo mañana. Te veo más tarde. ¿Verdad? O pronto. Cuídate mucho. Esto es lo que usamos mucho hoy en día. El take care. Es muy bonito porque la persona se siente como que, ah, que le importa. ¿Verdad? Y más para estos tiempos de pandemia. ¿Sí? Que tú le dices a un amigo, oye, take care. Bye, take care. Oye, se siente bien. ¿Verdad? Cuídate. Cuídense. Cuidaos. ¿Verdad? Es más informal. Ahora bien. Cuando tú le dices a una persona, take it easy, tómalo con calma porque la conoce o no la conoce. Vamos a ver. Take it easy. Tómalo con calma. ¿A quién tú le dirías eso? ¿A un amigo o a un desconocido? A un amigo. Eso, a un amigo, ¿verdad? Y tómalo con calma, ¿verdad? Sí. Ok. Solo. Hasta luego. Hay otra frase que le estaba diciendo a un estudiante en antes que era, cuando tú tienes tiempo de no ver a una persona muy querida o conocida, tú le dices, Time, I don't see. Tiempo, sin verte, ¿verdad? También se puede utilizar. Oh, Time, I don't see. Vamos con la siguiente. Dice. Ok. Our personal information questions are the basis of for any conversation, English, and so are important for when you met somebody. For the first time, cuando encuentras una persona por primera vez, es muy importante tu presentación personal. Es decir, tu nombre, que es lo más básico, ¿verdad? Que no quiere decir mucho, pero tú puedes decir tu nombre y cosas que tú sientes que puedes compartir con otras personas o tiene que ser todo tu currículum vita, ¿verdad? Ahora bien. Dice así. There are building blocks. Cuando creamos barrera, quiere decir que no se le dice todo, toda la información. La información va dependiendo de la persona que, o que queremos que la persona sepa, ¿verdad? Ahí donde dice, a building blocks from which the rest of the conversation is undeveloped. ¿Ves? Some common question and correct form for the answer as is following. Vamos a ver. Aquí, what. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos aquí, what is your name, ¿verdad? Si quieres ser nada más, bueno, una persona que no conoce, o si es un trabajo, sí tienes que contestar más a profundidad las preguntas, ¿verdad? What is your name, my name is, what is your third name, or last name. Ok, tenemos first name y tenemos last name. El first name es tu nombre de pila. Y tu last name es tu apellido. Muchas personas tienen nombres en el medio. Por lo general yo, yo tengo, mi nombre es Dana Mercedes, ¿verdad? Esa es la del medio, el middle name. ¿Ok? Y mi last name es Vernon, ¿ves? Entonces, last name is, what do you do? ¿Qué haces? I am. Where do you work? I work at. Do you like your job? Oh, yes, ¿verdad? Si contestan yes, o también pueden contestar no, me gusta mi trabajo. Si lo contestan, tiene que decir, si contestan sí, tiene que decir por qué, y si contestan no, también por qué. ¿Verdad? Esas son preguntas como abiertas. Why do you like your job? ¿Por qué te buscas tu trabajo? I like my job because, ¿por qué? Ahí es abierta la pregunta. Y contestando, dice, How old are you? Todas estas preguntas se le hacen a una persona, si es por un trabajo X, o te te están entrevistando, es una cosa. Pero no a cualquier persona se les dice la edad, ¿verdad? Y cosas así. Dice, when is your birth? Cuando tú escuchas la palabra birth, quiere decir cumpleaños. ¿Verdad? Específicamente, birthday, es por la fecha. Bueno, nací el 15 de enero, tal año, no hay idea, ¿verdad? Where you born, donde naciste, naciste en qué provincia, una idea. Son cosas necesarias, ¿sí? Vamos a ver acá. Bueno, una primera información a través de esta, que es el soy personal pronoun, el oje personal pronoun, possessive pronoun, possessive pronoun, and possessive adjective. ¿Sí? It is singular, I, you, he, she, and it. Plural, we have we, you, and they. Eso lo tienes que tener clarito. As a oje personal pronoun, tenemos, me, you, him, her, it, us, you, and them. Possessive pronoun, tenemos, my, yours, his, her, it is, our, yours, dear. As an adjective possessive, we have mine, yours, his, her, it is, our, yours, and dear. Eso hay que tenerlo claro para la hora de hacer las tareas. ¿Oye, Mili? Voy a subir las tareas. Y tienes ocho días para subirla, ¿oye? Sí. ¿Alguna pregunta que tenga, Mili? No. ¿Tiene preguntas? No. Estamos bien, entonces. Yo le subo la tarea y en ocho días la subes. La puedes subir antes y mejor. Porque si uno la evalúa y sube las notas, ¿ya? ¿Ok? Sí. Nos vemos la próxima.